Buenas chavales, hoy hemos venido hasta Campillo de Delitosas para hacer la ruta que nos llevará por el trazado de este antiguo acueducto. Llegamos por esta carretera aquí al parque sinoeste donde veréis ese pivote y iniciamos nuestra bajada por este camino hacia la derecha hasta llegar al primer cruce. El antiguo trazado del acueducto transcurre a lo largo de cinco kilómetros. Lo que quiere decir que algo más de un tercio de la ruta la haremos dentro del mismo. Agudециo, ya estamos en la cárcel da tierra. Después de dos kilómetros de acueducto aproximadamente llegamos aquí a sus majestuosos arcos. Según están los comentarios por ahí escritos, hay unos 7 metros de altura de pared ahí. Bueno chicos, vamos a ir por el bordillo, parece firme y seguro. Aquí ya empieza a soplar viento, así que pues bueno, la opción más lógica va a ser bajarse. ¿Qué pasa? ¿Te da vértigo? ¿Y cómo te has metido ahí? Ah, por aquí abajo se ha metido. Aquí realmente al borde de la caída da sensación, estamos aquí en el bordecillo y se nota la sensación de huish. ¡Gracias! ¡Gracias! Concho, ahora se ha puesto el viento tonto. Me da toda la sensación que estamos haciendo la ruta en sentido contrario a lo recomendado, pero está siendo muy chulo. ¡Sigamos para allá! Es un sapo. Este más peligro es el camino del Re y María. Lo digo en serio, eh. El camino del Re y Obam Green. No tiene una piedra que te muestran en tobillos. Este es más peligro. ¿Eh? Bueno y aquí ya se nos atora esto y tomaos la variante por la derecha, una vereda que tenemos aquí. Y aquí nos encontramos uno de los puentes que al parecer con las crecidas del agua se ha ido yendo. Seguimos llevando el río a nuestra izquierda. Aquí ya se empieza de todo el bosque, ahí con piel de verde. Ese carnal ese. Esto ya me va gustando más, se va poniendo más interesante la cosa. Pues nada chicos, hemos llegado aquí hasta la represa esta y demás. Y menos mal que no hemos encontrado unos autóctonos porque aquí se acaba el camino y resulta que tenemos que desandar un poco. Y justo cuando empezamos a serpentear fuera de lo que es la canalización del agua del acueducto, pues se ve una pereilla pequeña que parece un camino de avalíes o algo de eso y tenemos que subir monta arriba. Así que nada, eso es lo que nos queda. Vamos a hacer una pequeña parada y vamos a subir para arriba para el monte para poder hacer el salto. Así que nada, vamos para allá. Bueno chavales, indagando hemos visto que hay una perea a los derechos del río. Vale, y nos vamos a ir subiendo por este caminito para llegar a una pista. Y ya, una vez cogemos la pista, pues caminito hasta el pueblo. Así que vamos para allá. Es que cuidado con el camino. Si el camino este es de coche, nos podríamos haber venido a bañar. No, 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 no. Vamos subiendo el camino y a la derecha vemos por donde antes pasamos. Vamos a dejar esos los derechos y nos vamos a meter entre estas dos lomas. Va a llegar a la parte de arriba del pueblo. Pues nada, aquí estamos allá arriba y vamos dejando los lugareños ahí abajo. Qué bueno que nos han estado contando ahí unas leyendas de que había unos caminos que fuera para subir mejor. Y bueno, ese caminito que hemos cogido eran solo unos 10 metros y si hubiera venido por aquí, pues hubiéramos hecho una buena atacada. Sigamos y veremos si hemos acertado o nos hemos equivocado. Bueno, pues ya llevamos cerca de una hora de cuesta. Sí, además que sí. Pero el camino estupendo. 50 minutos de cuesta ya. Podríamos haber venido un coche porque nos han pasado coches por aquí. Aquí cuando llegamos a la carretera teníamos que seguir el camino a derecha que es mucho más corto. Vamos por aquí. Y ya estamos haciendo la recogida al pueblo. Aquí se acaba toda su vida. O eso esperamos. Bueno, cuando llegamos a la reforestación esta, que vemos que la pista sigue para allá, nos desviamos un poquito por aquí abajo, por el pedregal este, siguiendo el pseudo camino que hay aquí, que es una mutación entre vereda y camino. Bueno, y aquí un poquito más abajo seguimos tomando camino a izquierda. Pues nada, así hemos llegado al pueblo. A por la merecida recompensa. A ver dónde está la iglesia. ¿Será para aquí abajo? Calle de la Herrería. A buscar la iglesia dicen que hay un bar, que hay una mujer que guisa muy bien. Pues nada chicos, como hemos terminado con tiempo para comer, nos venimos aquí junto a la iglesia, al hogar del pensionista. Y el fallo ha sido que no hemos llamado antes para avisar que nos hubieran hecho un buen pucherazo o algo de eso. Así que cuando venga, vengáis, llamar antes. Vamos con el resumen de la ruta. Ya una vez finalizada, hemos echado, ¿cuánto hemos echado hacia la ruta? Una hora de vente. Una hora de vente. Una hora de vente. Una hora de vente, nos han salido diez kilómetros y medio, han sido. Once, once. Once por ahí, más bien. Ha estado muy guapa porque no nos hemos perdido en ningún momento. Que eso es importante, que no suele ocurrir. María, ¿tú qué tal? Yo muy bien, me ha encantado la experiencia. ¿Te ha gustado la experiencia? El acueducto luego por la montaña y muy bien. No, repite, repite, eso es importante. Salvo un sapo que nos ha saltado por ahí. No, eso es increíble. Y mi grito. Es verdad que había un tigre, vamos. Y el repechón ese, cuando hemos dejado el río, que había una buena cuesta. Pues tía, por lo menos había dos o tres kilómetros. Dos o tres kilómetros de cuesta. Dos o tres kilómetros de cuesta. Pero, bueno, eso ha sido toda la dificultad que tenía la ruta. Todo llano. Muy chulo. Muy contentos. Posiblemente, incluso volvamos. Un matrimonio muy amable que nos ha ayudado y nos ha estado explicando ahí. Muchas gracias, si veis esto. Se han liado un poquillo ellos también. Pero con sus indicaciones hemos ido bien. Con sus indicaciones hemos ido bien. Nos ha explicado cuatro caminos muy bien. Y... Sí, pero se han portado bien. Y se han portado muy bien. Y se han portado muy bien. Muy amable. Aquí no nos encontramos el caminino ese. Y nos han explicado donde podíamos... Que había un sitio para comer. Que no estaba señalizado tampoco como el camino. Hay un proceso ahí de señalización pendiente de una subvención de la Junta y tal igual. Es verdad. De Europa. De Europa. De... Sí, Fondo Feather. Cierto. Que tienen los carteles preparados y están esperando para... Tienen los carteles y están esperando lo que es. Pero primero la Junta y luego te lo dan. Para que les den el presupuesto. Sí, hace que el adelanto y luego ya si esos pagan los otros. Y... Y nada. Muy bien. Muy contento. Se come estupendamente en el sitio ese. Y... Satisfecho y de vuelta para casa. Así que nada chicos. Hasta la próxima ruta. Adiós. Adiós. Buenas chavales. Hoy nos hemos desplazado hasta Málaga para hacer el Caminito del Rey. Lo que en su día fue una de las rutas más peligrosas del mundo. Hoy la puede hacer cualquier persona gracias a la labor de reconstrucción que se ha hecho. Ahora... Vamos para adentro.